Aspirantes, el tiempo en cocina se ha terminado y llega el momento de la cata, pero antes vamos a probar la tarta de Ana. ¡Oh, qué maravilla! ¡Hola, qué bonita las flores! ¡Madre mía! Muchas gracias. Esas flores tienen mérito, ¿eh? Espectacular, ¿eh? ¿Cómo le llamarías a tu tarta? Vuelta a casa. ¡Venga! ¡Cómo mola, eh! He flipado, yo he flipado haciendo eso. Curioso, curioso. Vamos, Jordi, estoy pensando, corta, corta. No, 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 corta tú, corta tú. Que tú no te cortas. Que tú no te cortas. Virgen Santa. ¿No está feo de la...? No, no. Están feas las capas, están feas las capas, está bonito. El limoncito. El limoncito. ¡Qué bueno! El bizcochito bueno. Ana, sigues teniendo a mano. La buttercream está muy rica. La puedes poner en tu futura tienda. Ojalá llegue pronto eso. Porque lo vamos a disfrutar todos. De lima, sí. Me lo ha apuntado también yo mentalmente. Me ha encantado. Muy bueno. He disfrutado mucho haciéndola. Gracias, eh, de verdad. ¿No te quedas nosotros, Ana? ¡Bien! 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 ¡Bien, Ana! ¡Bien, Lita! Venía para la cocina de Masterchef nerviosa, perdida, porque quieras que no, aquí nunca sabes lo que te va a pasar. Pero mira, ni tan mal. Se ve que la repostería, la repostería, es que la lleva una sangre. ¡Bien! 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 ¡Bien!